¿Qué es la señal de alarma? Las señales de alarma para un niño que es atendido desde chiquito puede ser que no sostenga la mirada, que no siga un objeto con la mirada, que no responda a su nombre, que no estire los bracitos para que le haga supa, que no le interese las personas que están a su alrededor. Bueno, básicamente son señales más que nada que tienen que ver con la interacción y con la comunicación. Pero también hay niños que tienen el desarrollo esperable y después del año y medio, dos años, empiezan a perder habilidades. Hay papás que, y es cierto que nos dicen, decía palabras, jugaba conmigo, se escondía y yo lo buscaba. Tenían esas habilidades y esas adquisiciones y después las empiezan a perder. Ya no dice palabras, ya no me busca, ya no me mira. Eso también pasa. Adquieren habilidades y después las van perdiendo. Entonces cuando los papás observan eso, o las educadoras, las maestras de CAIF, enseguida lo que hacen es consultar con el pediatra, que está muy bien. Entonces el pediatra evalúa estas características y si ve que realmente son señales de alarma, bueno, ahí se hace una derivación más específica al neuropediatra y ahí el neuropediatra empieza con lo que es el proceso diagnóstico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!